Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Lisbeth Aranda y les traigo algo de lo último en la tendencia de la moda. Son las botas Dr. Martin o las botas militares que se ha ganado el primer puesto en el look de street. Así que ustedes ya saben, diviértanse a moverse con comodidad y lo pueden también combinar no solamente con cosas militares sino también con un look casual como lo tengo yo con un sombrerito super cool. Gracias por ver el video.